Ya estamos de regreso con las noticias en MBM Televisión, síganos a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter, MBM Televisión o también Oscar Vergara, ahí en los buscadores rápidamente nos va a encontrar. Mensajes, debería dar la cara el presidente municipal de Jojo y poner un alto a lo que está sucediendo y no salir solo cuando están en campaña. Bueno, pues son algunos de los mensajes que por supuesto ha molestado a mucha gente que el presidente municipal Héctor Santiago no se responsabilice por lo que sucedió la semana pasada con estas mujeres que fueron intimidadas, amedrantadas y algunas golpeadas y jaloneadas. Bueno, pasamos a otro tema, se cumplen 149 años de la batalla de Miahuatlán, por supuesto el gran héroe de esa batalla, el generalísimo Porfirio Díaz. Se encuentra con nosotros Rogelio Audifred Narváez, es el exdiputado federal, pues quien nos va a hablar sobre este tema y además del centenario luctuoso del general Porfirio Díaz. Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Garaz. Pues un momento muy importante, no solamente para los oaxaqueños, sino para el país entero. Bueno, efectivamente el año pasado tuvo la gentileza el ayuntamiento de Miahuatlán de Porfirio Díaz de invitarme y yo tenía el honor de pronunciar el discurso oficial con motivo del 148 aniversario de la batalla de Miahuatlán. Y este año nuevamente me volvieron a invitar para pronunciar el discurso oficial, justamente donde se celebró la batalla contra el ejército imperialista de Maximiliano de Ardurgo, en el 149 aniversario, donde se hizo un reconocimiento y se exigió justicia histórica para don Porfirio Díaz, que pues ha sido cuestionado, ha sido de alguna forma u otra denunciado, pero pues nunca se le ha reconocido su mérito histórico, porque no hay que olvidar que Porfirio Díaz como militar y Benito Juárez como político, fueron los padres de la segunda independencia de México. Sin duda también fue el detonante para el desarrollo del país. Efectivamente, o sea, después de 50 años de convulsiones y de guerras en México, llega don Porfirio Díaz, estabiliza al país, lo pacifica y comienza el desarrollo económico, social y educativo de México en todos los órdenes de la vida nacional. Se pagó la deuda externa, se fundó el Banco de México, nuestro peso mexicano era más fuerte que el dólar estadounidense, se recuperó la confianza en el país, el crédito nacional, interno y externo también, y se fundó desde luego también toda la estructura financiera que hoy tenemos desde ese tiempo y que se ha venido consolidando. Hay esfuerzos importantes, no solamente del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, y también la intención de mucha gente de que los restos sean repatriados, ¿qué tan conveniente, qué tan difícil podría ser? Por supuesto que es muy importante, o sea, hay que darle a Porfirio Díaz su gran dimensión como estadista, como patriota, hay que tener muy presente que don Porfirio Díaz se exilió voluntariamente del país, pero él siempre manifestó su voluntad de ser sepultado en el Templo de la Soledad, de tal suerte que, bueno, yo creo que hay que repartirar sus rezos, pero con todos los honores, y depositarlos en un mausoleo digno de su gloria, como lo merece don Porfirio Díaz. A tantos años de distancia todavía hay quienes, pues, si no se oponen, no mueven un dedo para lograrlo, ¿no? Bueno, lo que sucede es que la historia oficial satanizó a don Porfirio Díaz, lo victimizó, pero también lo engrandeció, y con el paso del tiempo su gloria y su prestigio van creciendo, de tal suerte que, bueno, estamos seguros que don Porfirio Díaz va a tener que vencer con toda certeza en el juicio de la historia. ¿Qué tan importante ha sido para la historia de Oaxaca tener, pues, un presidente que, como bien lo dice, logró muchas cosas, estabilizó al país, pero que, de cierta forma, también ha sido una de las grandes críticas? El Estado, prácticamente, como lo mencionan en las críticas, pues, no hizo caso. Bueno, él fue el artífice, el arquitecto del Estado-Nación que hoy conocemos, soberano, libre, independiente. Durante su mandato, él jamás permitió que ningún ejército extranjero profanara el territorio nacional, ni antes ni después, como fue, pues, ahora, con la invasión posterior a su mandato en Veracruz por el ejército estadounidense, y, posteriormente, con la expedición punitiva de Persin, en Chihuahua, persiguió en Tapancho Villa. Y, anteriormente, bueno, pues, el intento de reconquistar a México por parte de España en el 29, la guerra de los pasteles en el 77 y 88, y, posteriormente, pues, cuando perdimos en el 47 y 48, la mitad del territorio nacional. Cuando Porfirio Díaz gobernó el país, nos respetaban las potencias extranjeras. Había un gobierno fuerte, digno, patriota, y es lo que requerimos, necesariamente, que se reconozcan sus méritos y que se le dé el lugar que merece. ¿Y qué hace falta actualmente todavía? Efectivamente, y particularmente ahora con su centenario luctuoso. Qué bueno que están remodelando la calzada Porfirio Díaz, pero yo creo que es muy importante restituirle su grado, que sea la calzada general Porfirio Díaz, porque el general Porfirio Díaz jamás fue degradado. Entonces, hay que rescatarlo en ese aspecto moral e históricamente. Y darle el lugar que merece. Y el lugar que merece. Julio Rogelio Audifred Narváez, exdiputado federal, muchísimas gracias por esta plática. Es un tema muy extenso, por supuesto. Sí, por supuesto. Y además, estaremos muy pendientes de los esfuerzos que se hagan para poder ver uno de los grandes sueños que tiene prácticamente mucha gente, la mayoría del país, para ver los restos del generalismo, no solamente en el país, sino donde él hubiera querido depositarlo. Es uno de los padres de la segunda independencia de México, junto con Benito Juárez. Es un brito irrefutable que la historia universal consigna perfectamente bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. El secretario de Educación Pública de nivel federal que estuvo en Oaxaca.